El Estatuto del Ministerio Público El Estatuto del Ministerio Público Para el funcionamiento de la Escuela Nacional del Ministerio Público Pero que dice el artículo 117 Oigan, este es un artículo transitorio Y dice lo siguiente Los miembros del Ministerio Público que se encuentran en funciones a la entrada y en vigencia del presente estatuto Permanecerán en sus cargos hasta el término del presente periodo presidencial El periodo presidencial de Hipólito Mejía concluyó el 16 de agosto del 2004 Salvo que incurran en alguna de las faltas disciplinarias previstas anteriormente Que conlleven su destitución antes de esa fecha ¿Qué fue lo que se planteó aquí? La idea era Y eso es lo que quiero aclarar La idea era Que la escuela se organizara y que comenzara el proceso de capacitación De esos ministerios públicos que habían ingresado teóricamente a la carrera Por este estatuto Sin ese requisito no podían entrar a la carrera ¿Qué ocurrió con Hipólito Mejía? Que como es él Un estilo muy desparpajado Nunca se inició la escuela Yo recuerdo ¿Tú sabes, Francis, quién fue el primer director de la escuela? Juan Manuel Pellerano Gómez Oiga eso Buscaron a Juan Manuel por su relumbrón Por su nombre Pero don Juan Manuel ya estaba en una situación de salud Estaba medio retirado Era simplemente asesor de su oficina Y un hombre con demasiadas cosas grandes Para dedicarse a la escuela Entonces Amarilis Cruz Una magistrada del Ministerio Público Ahí está Sí, ahí está Una magistrada del Ministerio Público Excelente maestra Brillante esa mujer Que era su directora Fue la que se encargó de la escuela Durante ese año en que se hizo el estatuto Pero la escuela no dio un solo paso La escuela Dio el único paso que dio Fue La escuela comenzó Y quien la manejó de manera interina Durante los primeros tres meses Fue este joven Henry Que luego sacaron del Ministerio Público Que el Tribunal Constitucional Obligó al Procurador A que los re- Instalara en sus funciones La escuela no funcionó Mi querido Tony Mi querido amigo y hermano Tony No funcionó Por esa razón No ingresaron Exactamente Nadie pudo ingresar a la carrera Porque el PRD gobernante No se preocupó Porque esos Porque ustedes Que ya estaban designados Entraran a la carrera El doctor Leónel Fernández Llega a la presidencia El PRD llega a la presidencia Y organiza Y organiza eso Nombran Nombran a A Domínguez Brito Procurador Domínguez Brito Inmediatamente Coge a Henry Y le dice Aguántame ahí En lo que Se designa Se consigue Un director De la escuela Buscaron a Aura Vuelvo y repito Una de las mujeres Más pulcra Equilibrada Honesta E inteligente Que yo he conocido Mi prima Una mujer De la que me enorgullezco Llevar La misma condición De pueblo Que ella Como es el caso De ser ella Que seamos compueblanos ¿Y qué función Era que ella desempeñaba? Ella era la La primera Bueno La primera directora De ese periodo De la Escuela Nacional Del Ministerio Público Ella organizó esto De una vez Se creó este reglamento Se armó todo Y la escuela arrancó Y fue la comisionada Para el Nordeste De la comisión De consulta De la reforma A la constitución Que resultó En la constitución Del día Y tú sabes ¿Qué otra escuela Ella organizó? La escuela electoral La de la Junta La organizó ella Entonces Yo te voy Yo lamentablemente Lo que pasó ahí Fue Que ocurrió eso Ahora Hay que decirle Algo A los A los Ex-PRD Que ahora son PRD No todo El Ministerio Público Se fue Y Tony sabe eso Ahí hay gente Que quedó Como esta muchacha Para poner un solo ejemplo Que conozco Que me llega a la memoria Esta muchacha Que era la esposa O es la esposa De Tony Rutinel Domínguez Que de aquí De Macorí Que se fue A la capital Y estaba En medio ambiente Cuando ganó Leonel En el 2004 Y se quedó En medio ambiente Y está todavía En medio ambiente Y es fiscal de carrera Muy bien Muchísimas gracias Amado José Rosa Es importante Que se aclaren Porque Hay discrepancias Que se dan Producto De la forma Quizás Es lo que ha resultado Para la comisión De 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 transición Que debieron De evaluarse Esa parte